Es Ixim, el restaurante insignia de Chablé Resort. Foto tomada de la web de los 32 países finalistas, Ixim, uno de los proyectos de la diseñadora de interiores Paulina Moran, recibió el premio, Prix Versailles, que otorga la UNESCO al restaurante más hermoso del mundo. Esta fue la segunda ocasión consecutiva que Moran y su equipo reciben el Prix Versailles, tras haber recibido en 2017 el premio como el mejor hotel del mundo por el complejo Deluxe Chablé Resort. Ixim se construyó a partir de una serie de estructuras independientes del siglo XIX, restos de una fábrica de cuerdas, tejidos y costales que formaban parte de la hacienda enequenera que se ubicaba en Chablé. El salón principal era el cuarto de máquinas. El diseño integra el pasado y futuro, el cual celebra la rica herencia cultural y estética de Yucatán, utilizando materiales como el metal, cristal, pisos de pasta, maderas y piedras de la región. Las puertas de la terraza se abren completamente, integrando de forma extraordinaria la naturaleza y belleza exterior que lo cobijan. Los lavabos son un diseño original de cantera machueleada, con un rosetón de mármol blanco cortado con láser. Por su parte, el estanque de granito mantiene una flama viva que representa la alquimia que sucede en la preparación de los alimentos, esa transformación gozosa que provoca una buena comida, rodeado de personas entrañables en uno de los espacios más bellos. La cocina y gastronomía de Ixim fue creada por el chef Jorge Vallejo, del restaurante Quintonil. Berreo Z o Regresa TV Azteca con nuevo programa dentro del restaurante se exhibe la colección más grande del mundo de botellas de tequila, la cual fue certificada por los récord guinés. Paulina Morán diseñó una estructura de metal y cristal flotante, casi sin tocar los muros originales que presenta la colección como una pieza de arte. Para no afectar la naturaleza y originalidad del edificio histórico, Ixim cuenta con techos falsos de madera que reducen el ruido y además cobijan al visitante. El diseño de la lámpara principal está inspirado en los guajes mexicanos, una raíz que se vacía y se utiliza como recipiente, la cual fue pintada de negro y su interior forrado con hojas de cobre que provoca una iluminación que juega con la luz y con espacios en penumbra, un espacio hermoso que celebra el ambiente de Yucatán. El Prix Versailles es un premio otorgado por la UNESCO que reconoce lo mejor de la conjunción de diseño de interiores y exteriores de proyectos comerciales en seis regiones del mundo, África y Asia Occidental. América Central, el Sur y el Caribe, América del Norte, Asia Central y Nororiente, Asia del Sur y del Pacífico y Europa, clasificados en cuatro categorías principales, tiendas, centros comerciales, hoteles y restaurantes. Solo 12 proyectos en todo el mundo merecer en este reconocimiento. Con información de forbes.octima.